El amor no es real Lo sé gracias a ti Disney me echó mentiras No hay un final feliz El amor no es real Lo sé gracias a ti Disney me echó mentiras No hay un final feliz Todo cambió, ya nada es igual ¿Qué me faltó? Esa pregunta me empieza a torturar No me diste tiempo de asimilar Ayer me dijiste te amo Y hoy dices que no me quieres ver Jamás, que fue divertido Mientras duró, que fácil fue para ti Desechar mi amor Y digo mío porque déjase muy claro Que de nosotros dos el único entregado era Yo, la noche me hace recordarte Y es que eres tan perfecta como para superarte Y eres eso que huele muy bien Pero que sabe muy mal Eres el libro con mejor portada y contenido fatal La gente dice que no vale esa pena A ver a qué horas me dicen algo que yo aún no sepa Sé que si quisiera de una te podré olvidar Pero obviamente poder y querer no son igual El amor no es real Lo sé gracias a ti Disney me echó mentiras No hay un final feliz El amor no es real Lo sé gracias a ti Disney me echó mentiras No hay un final feliz Hey, ¡Happy Valentine's Day!